Escuchan eso, son las vacaciones de verano y más deportes te tiene esta súper recomendación. Nos vamos acercando y la verdad es que se escucha la naturaleza increíble. En estos tiempos aquí en Veracruz ha llovido mucho y por supuesto pues las cascadas se ponen muy bonitas para que vengas y las disfrutes en este verano. ¿Cuáles son las recomendaciones que te puedo dar para venir a estos lugares? Bueno pues la primera es que tengas mucha, mucha actitud por supuesto. También que te traigas alguna gorra, algún sombrero para cubrirte el sol y lo más importante es traer bloqueador. Recuerda que para hacer deporte tienes que cubrirte y además disfrutarlo mucho. No pues ahora sí que vamos llegando y la cascada está increíble, de verdad increíble. Se las voy a mostrar en un momento. Hay que venir con precaución a estos lugares. Hay que traer botas también, se volvido a decirles. Es zapato adecuado y chequen esto. Fantástico ¿no? Y con este sonido pues como no vamos a disfrutar, la verdad es que está increíble. La cascada de la monja, te invito a que vengas y disfrutes. Es aquí en Veracruz, se hizo Veracruz, un pueblo que de verdad es muy bonito. Tiene historia y mucha cultura y gastronomía, no quiero decirles. La verdad es que es fantástico. Ven y disfruta de tus vacaciones aquí en Veracruz. Te la vas a pasar increíble.